Cumbia Cumbia Échale sabroso Para todos los enamorados Como el fiscalito Vamos a ponerle Sabor al sabor Cumbia Báilale Que bonita cumbia Mira Tenga la letra Biscot Cumbia Cumbia Como dice Toda la pistomanía De Don Ancilla Los famosos chocos jugosos Barney Barney El dedo a las hijas del pistón Los pistoncitos michelada la bruja Esta noche con sonido Chelsea Cumbia Cumbia La bruja en la cabina Solicitamos una bruja en la cabina Ay Dios mio Los del bocho rojo Fueron la hermosa Laurita Lo que el vaca Chelsea 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 Cumbia Échale sabroso Ya nos reportamos niños con la Así nos llamamos Cinco Adrián el Cesar Eric Alan Johnny Cris Luis Carlitos Vamozo Una gran familia mexicana Papa Sabor Cumbia Que bonito baila Don Ancilla Cumbia 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 ¿Cómo dice el fiscal? No puedo esperar hasta te escuchar ¡Oh, my star! Con la voz de ardilla Conejos del sabor plazcalancino Y su gran amor, Mireia Minerva y toda la triple A Arianeli, Areli, Geraldo, conejitos y abrosos Su gran, su gran, su gran, su gran ¡Qué bonito suena! Somos pocos, eso ya lo sabemos Algún día moriremos al cielo, iremos Desde allá nuestro apoyo mandaremos Finalmente nunca te fallaremos De cada una de tus tocadas estaremos unidos Chelsea Chupibanda San Francisco, AKTP Chelsea Roladores, mi ángel, el grupo pirata Para la pistomanía, San Diego, Donacintla Chelsea, Cucucumbia Ya llegó el famoso Bucanitas Santa Clarita, la Bella Zapachito, Sarabia y con Chelsea Y separables de Cholula Buenos Giteres Y Ángeles Sabroso Toda la familia Gutiérrez Luis Uvas Tobas Y el Pinte Chelsea Porque sé que te puedo tratar Para los ojos rojos San Gregorio Atzompa La manzana al disco El Mase En Nueva York Chelsea El sabor de mi tierra te ve Chelsea Cumbia, cumbia, cumbia Veas que bailar Ay Dios mío Si quieres Que bonita cumbia Yo no puedo esperar Sabrosa Toda la familia Tlachi Para Mónica Nicole Baruch Arleth Santinuz Y Fer Toda la banda Beatles Santa Clarita la Bella Yo no puedo esperar Chelsea, Chelsea Échale sabroso El Internacional Que sabor, que sabor, que sabor Ale y siete Ale y siete Toda la familia San Mateo Tonalá Chelsea, Chelsea, Chelsea Cumbia Cumbia Échale Pioli Y el Mayor René Toda la comisión organizadora El Barrio de San Pedro El Primer Arco Toda la luna Allá nos vemos Chelsea, Chelsea, Chelsea Cumbia, cumbia, cumbia Échale sabroso mayor René Cumbia Toda la banda de San Pedro Cumbia Porque sé que te puedo tratar Que bonito tema Agoniza que se acaba Cumbia 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 Agoniza que se acaba Cumbia 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 La ley se agoniza Enrique Fortunato Cumbia Se muerde Chulada, sí señor Continuamos Palabada del primer arco San Pedrito El mayor